Bueno señores, Pixivans A ver con que me sorprende Enemigo 1 Bueno A probar el culo de Jan en My 2 Nada, le voy a dar mañana a la barche Le voy a dar mañana Bueno a ver que tal matcha contra Cupido No sé si puedo ganar un Cupido En verdad A lo mejor me tenía que haber hecho el Fropbound Pero es que quiero Es el mismo puto virgen de la partida anterior A ver si me tira El Lorrifix Pues no Pues no No lo ha tirado no 2836 A ver creo que con Barracu Puedo jugar Marquitos No estoy seguro tampoco Ahora lo voy a chequear Este cabrón invadiendo contra una Freya Claro pasa lo que pasa Invaders contra un Wanyu Con un Yacht Un Saldo Pues nada Pasa lo que pasa Tienes que haberte pillado Para hacerle el low Sí, ya he visto Me ha hecho falta No creo que me pueda llevar esto Voy a dejarlo ya Vamos a subir al 5 aquí Voy a intentar baitearle o algo Creo que me salvo Por las prots Perfecto Me han venido bien ahí las prots del 3 Y me he gileado bien Así que No he muerto Bien, ahora vamos full Jotun ya El tío tira lo horrific No me he fijado la verdad No lo puedo ver de ninguna manera Qué putada Ahora el tío va a subir al 5 Y va a tener free rate Más o menos Dependiendo de cómo demás lo haga Voy a irte a pushar esto rápido Y a ver si puedo pillarme esto Hasta que no tenga la ulti No me quiero llevar el No me quiero pegar En el red Vale, vámonos Vamos a apagarle aquí un poquillo Joder Justo había daseado, cabrón Qué putada Eh... Regrowth Justo había tirado el 2, cabrón Qué mala suerte Bueno Perdemos red ahora Joder, demasiado agresivo Cuando no tocaba Pero bueno No sé por qué se ha quedado La verdad Lo malo es que tiene que gastar la ulti Y la quería para invadir Shulu Pero bueno El precio a pagar Vamos a pillar el cofre aquí No sé si el tío Tiene el mismo timer Que yo del blue La verdad Ahora que lo pienso Me apetece subirme el 2 Pero O sea, el 1 Pero Me tengo que subir el 2 Por cojones A ver si hay midcams Nope Está haciéndose el blue ahora Vamos a pillar esto Tipo que vendrá con full as Vale, vámonos Vamos a pillar nosotros el regrowth Y luego me haré lidra Serrate No sé si un brawlers Ya veremos Ya veremos Voy a ver si el tío Se ha hecho su cofre No se lo ha hecho Evidentemente Quiero tipear La verdad Pero bueno Voy a baquear Ahora mismo no tenemos nada que hacer Va a estar el siguiente red Que lo voy a tipear ahora Por cierto Porque no sé cuándo sale No sé si es muy horrífico De segundo Porque a lo mejor Quiero beats Ya veremos Voy a caerle presión aquí A ver si el tío Se ha ido al fire O algo Vale, bien Otro fire Me da presión ahora Para el río del fire Y el cabrón no va a hacer nada Así que tampoco me Quería que me volteara La verdad Pero bueno Es lo que hay Vale, bien Tengo que llevarme esto La verdad Es que me quita demasiado Tío Vale, bien Qué pena Vámonos Vámonos No me puede dar Desde ahí Vamos a pillar Elidras Y que se divierta Pegándola Pegándola A la torre 15 por hit Vamos a hacerle aquí A los riffing Perfecto Muy bien El fire La verdad Supongo que no he aprendido De la partida Que jugamos antes Pierde el red Pierde presión De la torre Va a perder el blue También Es una pedazo De play Y tío Te felicito Te felicito De todo corazón Apiano El serrated Cofre Vámonos Berserker Y sprint Vale Bueno Supongo que se cubre Mi opción De pillarme los riffing Pero bueno Ahora me puedo pillar Unas bits Y ya está Así tengo los cool Lams cada dos segundos Esperaré Para pillarme El Para pillarme El fire Con el siguiente red Y demás Necesito un brawler 100% Y yo lo que acabo de ver Que se ha curado Con el 2 No tiene sentido Se ha curado Como 800 de vida Mínimo Que cojones Acabo de ver Necesito el brawler Pero ya Esto me da pasivo Vale bien Creo que voy a hacerme El brawler antes Eso me ha asustado Eso me ha asustado Cabrón Voy a hacer Que va a hacer El sprint Lo mataría Si el pavo No estuviese Curando A ese 8000 Bueno Aquí se ha columpiado Buena kill Vamos a pillarnos Este red Y No voy a hacerme Serrate Primero Si pudiese Hacerme El brawler Del tirón Me la haría Pero Vamos a pillarlo Ya Al 1 Y a ver Si me puedo Hacer el fire Relativamente rápido A ver si ya Le sacamos Casi 2k No se si el tío De el tirón Al fire En caso De que haya ido Al fire Del tirón Cagada Monumental Bueno Supo que haya ido A chequearlo Pero bueno Aquí vas a morir Vale Perfecto A ver si puedo salvar Esto en minion No puedo O me voy a ir A hacer el fire Del tirón Porque no me va a dar Para hacerme El Para hacerme El fénix Si lo salvaba Si Si no No Espero que me dé Para hacer esto Supongo que si Vale Si 100% Bueno El tío Ahora Supongo que Buscará Pugar full Agresivo Con la Con la ulti Pero bueno Mi ulti Tiene 3 segundos De culo Así que Supongo que Es irrelevante No se si tiene Sprint Todavía Supongo que ya Le habrá vuelto El culo No estoy seguro Tampoco Vamos a hacer la ulti Aquí Y lo matamos Con el hit Del Por el hit Por el hit O sea Lo he hecho perfecto Ahí porque Estaba claro Que me iba a despertar El hit del fénix Del titán Perdón Y no le iba No le iba a dar Tiempo de entrar En En fuente Así que nada Lo llamamos La wing Otro matcha favorable Sorprendentemente La verdad Me están saliendo Todos los matcha Favorables seguidos Así que guay GG's